Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, el pasado 8 de marzo hizo unas fuertes declaraciones por medio de sus redes sociales. A través de un comunicado, ella confesó que un familiar arremetió íntimamente en su contra. En su momento, Melanie platicó que su mamá y el esposo de ella, Cruz Martínez, sabían de los hechos. Fue decisión de ella no proceder legalmente en contra de su familiar. Por su parte, su padre se enteró el mismo día de la publicación. Sin embargo, desde ese momento, las cosas tomaron un rumbo totalmente distinto. Desde que Arturo Carmona se enteró de lo que le había sucedido a su hija, éste comenzó a actuar de manera legal. Por tal motivo, no se ha querido revelar el nombre del familiar de la joven, pues se ha dicho que en cuanto éste sea citado a declarar, se van a conocer los pormenores del caso. De acuerdo con lo que mencionaron en el canal de YouTube Arwende TV, Arturo Carmona no solo irá detrás de esta persona, sino que también el ex conductor del programa Hoy denunciará a Alicia Villarreal y a Cruz Martínez. Al parecer, Arturo Carmona hará una entrevista con Televisa Monterrey. En esta, él dará a conocer todos los pormenores de la situación legal y el proceso de la demanda, pues se dice él no descansará hasta que esta persona haya sido detenida. Durante el proceso legal, se sabe que Alicia Villarreal y Cruz Martínez deberán presentarse a declarar. Medios de comunicación también han mencionado que Arturo, en dicha entrevista, supuestamente hablará de cosas muy fuertes sobre la que fue su esposa, muchas situaciones que vivió con la cantante y que al final hicieron que ellos se separaran. Después de que Melen y Carmona dio a conocer que remitieron íntimamente de ella por parte de un familiar, comenzaron a salir muchos detalles importantes sobre el hecho. Y es que presuntamente, Alicia Villarreal, habría encubierto al autor de esta arremetida. Por esta razón, Arturo Carmona decidió tomar cartas en el asunto. Después de que Melanie compartió a través de su cuenta oficial qué fue lo que le había sucedido, el conductor y actor compartió en redes sociales un comunicado donde se dijo sumamente afectado. Con sus propias palabras, él mencionó, el malestar por el que está pasando mi hija y mi familia es tan grande que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer. En consecuencia, hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes. Muchos internautas reconocieron la forma en la que Arturo actuó, ya que se mostró solidario y en todo momento creyó en las declaraciones de su hija Melanie. Y es que al momento de platicar qué fue lo que sucedió hace años, Melanie platicó que la razón por la cual ellos no procedieron legalmente en contra de ese familiar fue para cuidar de la salud de su abuela. Se dice que Arturo Carmona también denunció a Alicia y a Cruz, porque ambos sabían lo que le habían hecho a Melanie. A partir de este punto, se dice que ellos pueden ser cómplices, ya que están tapando el hecho que hizo esa persona. Recordemos que hace varios días Melanie contó en redes sociales que lamentablemente un integrante de su familia, cuando ella era menor de edad, se metió en su recámara y la tocó de manera inapropiada. Al parecer, ella le platicó a sus papás, los cuales le creyeron y la apoyaron. Lamentablemente su familia la criticó y hasta la señalaron de loca. Esto fue Famosos de Cerca. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.